La Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad La Ciudad de 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 la Ciud con susurros melodiosos les contagiaba optimismo y fortaleza para realizar sus afanes y así alcanzar su plena felicidad. La humildad era su don porque jamás se quejaba, a pesar de las heridas que algunos le infringieran. La solidaridad también era parte de su alma generosa porque muchas veces había socorrido a sus vecinos, a una costa de quedarse vacía. Así la ciudad de las Gardenias, que nunca pidió nada para ella, una vez alzó su voz para pedir orden y limpieza. Y esas dos simples palabras bastaron para despertar la furia de las fieras que ella había amamantado con amor y dulzura, que se abalanzaron hasta destruir con fuego infernal su hermoso y dadivoso corazón. Y si aún así no callaba, también buscaron su boca para acallar sus lamentos, destruyendo su órgano sonoro, la marimba la voz de las Gardenias, para que nunca más se atreviera a pedir algo para ella. Y así la ciudad enmudeció. Pero un nuevo amanecer llega, y esta bendita ciudad de promesas todas llenas, de sus cenizas cual ave fénix se levanta, y desde el cielo azul su nuevo corazón de trueno palpita más vibrante y luchador. Y su marimba deja escuchar su voz para pedir ya nunca más.